Si él es así, ¿qué vas a hacer? Nació buen mozo y embalado para creer Si él es así, ¿qué va a chaché? Con las mujeres no se puede contener Por eso tengo la esperanza que algún día Le toque en la sinfonía de que ha muerto tu ilusión Si él es así, ¿qué vas a hacer? Es el destino que le arrastra a ser tan infiel Donde ves unas polleras no se fijan en el colo Las viuditas, las casadas, las solteras Para él todas son peras en el árbol del amor Y si las mira coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y su talla sin viador Se acomoda el camuflaje de un piropo de mi flor Si él es así, ¿qué vas a hacer? Para él la vida tiene formas de mujer Si él es así, ¿qué va a chaché? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer Por eso, nena, no sufras por ese loco Que no sienta más del coco y olvida tu médeco Si él es así, ¿qué vas a hacer? Tiene una esponja donde el cuore hay que tener Donde ves unas polleras no se fijan en el colo Las viuditas, las casadas, las solteras Para él todas son peras en el árbol del amor Y si las mira coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y su talla sin viador Me acomoda el camuflaje de un piropo de mi flor Si él es así, ¿qué vas a hacer? Nació buen motos y embalaos para querer